Se trata de una zona de increíbles contrastes. Por una parte están sus bellezas naturales y por otra los estigmas producto de los atentados y hechos de violencia. Es la provincia de Arauco justamente el lugar al que llegó nada menos que el presidente de la Alianza Mundial de Turismo Indígena Ben Sherman, una zona donde los destinos turísticos para visitar son innumerables y en donde según el experto los cambios para dar el gran salto y ganar su nombre como destino turístico dependen fundamentalmente de los mismos habitantes y de quienes efectivamente pretenden posicionar a la provincia como un atractivo. No sé exactamente cuáles son las oportunidades, pero creo que si la gente quiere pueden crear buenas oportunidades para el desarrollo turístico, pero tendrán que trabajar juntos, trabajar muy duro y necesitarán liderazgo y unidad. Una jornada que se desarrolló en Tirúa y a la que asistieron emprendedores y autoridades de comunas como Cañete, Contulmo e incluso localidades de Alto Bío, Bío y Santa Bárbara, todos coinciden en que la clave está en el trabajo asociado. Una red de turismo es muy importante porque es el trabajo más limpio, el trabajo más fuerte que pueden tener todos los indígenas. Es para nosotros una tremenda oportunidad de red que podemos crear, pero al mismo tiempo de poder de otra manera succionar el conocimiento de experiencia que tiene él. Y es que el desafío es sacarle el máximo de provecho al potencial del turismo indígena en esta zona, para posicionarlo a nivel nacional y, por qué no, también fuera de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de que hayamos sido considerados en este circuito, porque como dirección regional nos hemos enfocado en que sea un eje estratégico de nuestra gestión, el trabajo con las comunidades, principalmente el Valle Licura en el Lago Lanalgue, el Lago Yeu Yeu, como también Alto Bío Bío. Una visita en el marco de la gira nacional que el referente mundial del turismo indígena realizó en nuestro país.